Hola, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al canal, yo soy Cristina, me da de verdad muchísimo gusto saludarlos, gracias a todas las personas que me ven por aquí, les mando de verdad muchísimos besos, esperando que se encuentren súper bien, con una buena energía, y entrando al tema de la envidia, ya podrán ver algunos de mis videos donde hablo de gente tóxica, de familia tóxica, del envidioso, etcétera, este es así como que un resumito por ahí, porque el otro día alguien escribió este, que tenía como que problemáticas con personas tóxicas, entonces es así como que un resumito para detectar a estas personas y no engancharnos, no caer en los juegos del envidioso, para empezar, nos tenemos que sentir orgullosos de quienes somos, nos tenemos que sentir orgullosos cuando otras personas hablen de nuestra vida, porque esto significa que para ellos nuestra propia vida es más importante que la de ellos mismos, así de simple, ¿por qué una persona va a gastar su tiempo y su energía en hablar de nosotros? Pues porque considera que nuestra vida es más importante que la de ellos, así de fácil, y de ahí parte todo, el envidioso se siente inferior a nosotros mismos, y eso no lo podemos cambiar, eso ya es problema de él, es una proyección de esa persona, esa persona es una persona generalmente frustrada, que trae por ahí mucha negatividad interna, y la forma de sacar esta negatividad pues es hablando mal de la persona que envidia, así de simple, desacreditándola, inventándole cosas, etcétera, etcétera, miren, yo vivo en una ciudad muy pequeña, donde es en ciertas áreas, donde es en ciertas áreas, todo mundo se conoce, si vieran de verdad, todo mundo habla mal de todo mundo, todo mundo inventa historias de todo mundo, a mí me llegó a pasar de gente que me molestó, que consiguió mi número de celular y se atrevieron hasta a molestarme por mi número de celular, ya al tiempo supe quién había sido, y es una persona que sí se maneja, que molesta a la gente, que envidia por el celular, o sea, te manda cosas raras, y obviamente lo hace desde un teléfono que no es el que habitualmente trae, compra un chip, de esos chips prácticamente desechables, pero de ese tamaño he tenido experiencias, como una persona se puede tomar la molestia, de ir y comprar un chip, de ponerlo en un teléfono, de molestar vía mensajes a alguien, para crear como que una paranoia, porque es como un acoso, es como una invasión a la privacidad, etcétera, etcétera, y digo, al final, pues también, como estoy en una ciudad pequeña, todo se sabe, y yo terminé, este, enterándome de quién era, obviamente nunca hice ningún reclamo, porque pues para qué, no, no le voy a dar importancia, pero de ese tamaño, y más, pueden ser los envidiosos, no se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo, así que hay que elegir quién queremos ser, queremos ser envidiosos, o queremos ser felices, los envidiosos generalmente son amigos de todo el mundo, su hipocresía es infinita, se muestran como personas muy amables y simpáticas, mantienen esa máscara para ocultar sus verdaderas intenciones, porque el envidioso lo que quiere es estar cerca de ti, para sacarte información, para tener amistades a lo mejor que tú tienes, etcétera, etcétera. El envidioso hace bromas y sarcasmos dominantes en sus conversaciones, hay que estar siempre muy conscientes de lo que escuchamos, porque muchas veces las personas hablan estupideces y lo hacen de manera inconsciente, porque no, ellos a lo mejor no están conscientes de que son envidiosos, pero sí lo son, pero cuando nosotros tenemos un conocimiento, donde podemos analizar todo este tipo de conductas, pues ya vamos descifrando todo, vamos a recordar que el cuerpo de una persona habla, así como también cada palabra que utiliza una palabra, cada palabra que utiliza una persona en sus conversaciones refleja lo que es, habla mucho de esa persona, porque una persona elige una palabra en vez de otra ya cuando podemos leer todo esto, no hombre, ya podemos leer a las personas con un libro abierto podemos darnos cuenta de muchísimas cosas para evitarnos cosas Los envidiosos atacan de diferentes maneras a través de bromas y del sarcasmo, ya que esto les permite tener un rol dominante El envidioso se compara con todos y necesitan encontrar una manera de ganar, necesitan superar a todo el mundo Ay no, yo tuve por ahí algunas amistades, incluso tuve una relación con una persona que de verdad hablaba mal de todo el mundo de todo el mundo Él siempre quería ponerse como en una posición superior a todo el mundo y también he tenido conocidos amistades de ese tamaño Ellos siempre quieren ganar a toda costa, todo lo consideran como un reto Todos siempre están como en competencia y pues es otra manera de identificar a estas personas tóxicas, envidiosas El envidioso ante la más mínima equivocación que tengas lo va a señalar Tratarán de herirte porque les gusta ver a los demás fracasar Y si ellos pueden hacer algo para que fracases, lo van a hacer No soportan el éxito ajeno Y ya lo comenté en algún video hace tiempo El envidioso si puede hacer algo para que tú no hagas tu proyecto Cualquiera que sea, lo va a hacer de ese tamaño Por ahí dicen que por eso uno tiene que ser muy discreto con sus proyectos y con sus cosas importantes Porque siempre va a haber gente al acecho que va a intentar que no pasen estas cosas Sabotear el éxito ajeno El envidioso no tiene filtros Ellos dicen las cosas tal cual El envidioso generalmente utiliza la sinceridad para convertirla en grosería, en agresión Hacen críticas despiadadas sin ningún reparo Como si esto le diera derecho a hacerlo Yo puedo comprender muchas veces que si tú estás en una relación o algo así Pues la honestidad es muy importante Pero cuando son conocidos, cuando son compañeros de trabajo Cuando son personas que no vienen al caso y que te salgan con cosas Ahora sí que hay gente que se mete en lo que no le importa Que viene a decirte cómo vivir tu vida prácticamente Cuando hay una relación muy cordial O sea, no una relación cercana Pues no, como que no va Yo puedo comprender que a lo mejor algún familiar O tu novio, tu esposo, tu pareja Te hago un comentario de cosas Para tratar de llevar la relación a otro nivel Etcétera, etcétera Pero estas personas realmente se meten en lo que no les importa Opinan de tu vida cuando no tienen ningún derecho a hacerlo Porque están fuera de tu vida prácticamente Si convives con ellos es lo mínimo O de vez en cuando o cosas así Pero no es lo suficiente como para que opinen de tu vida A mí me llegó a pasar en el pasado de verdad Que cómo la gente se metía en mi vida de verdad Cómo se metían en mi vida Vivo en una ciudad pequeña Y en aquella época yo llevaba una vida muy sociable Y llegó el punto en el que todo el mundo me quería opinar acerca de mi vida Y cosas así Y yo dije, pues esto es que les pasa Si yo nada más los veo de vez en cuando en la fiesta, ¿no? Pero en realidad no son amigos No son nada Hay que saber diferenciar Hay que saber diferenciar Hay que aprender a leer a las personas Hay que estudiar nosotros Informarnos acerca de estas conductas Para no caer en manipulaciones Y una persona que desea algo bien Te va a hacer, creo yo, como que siempre críticas constructivas Y vamos a recordar que los amigos se cuentan con una mano Y muchas veces sobran dedos Es una realidad De allá en fuera la verdad Está de pensarse, de dudarse Los amigos se cuentan con una mano Y sobran dedos Hay que tener mucho cuidado En quien depositamos nuestra confianza Hay que tener también cuidado De las personas que elegimos Para que estén en nuestro entorno Etcétera, etcétera Todos tenemos diferente educación Todos somos diferentes Pero hay cosas que no se negocian Hay cosas que simplemente no van Y si yo estoy siendo honesto Honesta con una situación Si la otra persona lo acepta Qué bueno Y si no lo acepta Pues retirada No pasa nada Yo tuve una relación También donde la otra persona Quería que yo hiciera lo que él quería Y pues realmente así no funciona Esto es lo que yo soy Esto pues a mí me viene bien Si a ti no te viene bien Y no se puede Pues no se pudo Y antes de entrar en engaños Antes de entrar en problemáticas Y desgastes Pues mejor que todo esté claro Y si se puede Pues adelante Y si no Pues no Pero no podemos Ahora sí que esta persona Realmente Como que quería pisarme Todo el tiempo Y pues no Esa no es la manera ¿Verdad? Entonces hay que Estar bien conscientes Siempre con una mente clara Siempre bien atentos Bien despiertos Para Darnos cuenta De todo Lo que se va desarrollando En mi entorno Y de las personas Que tengo cerca Que estén súper bien Les mando muchísimos besos La mejor de las energías Gracias por Seguir este canal De YouTube Comenten lo que deseen De verdad Y Como siempre Mucha paz Mucha luz Mucho amor Para todos nosotros Para todos los seres Del universo Cualquier Cualquier Comentario Duda Sugerencia Me lo pueden hacer llegar Y con muchísimo gusto Podemos enriquecernos Con toda la información Que podamos compartir Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima